Barack Obama es el nuevo premio Nobel de la Paz 2009, así lo informó hoy el Instituto Nobel de Noruega. El presidente de Estados Unidos obtuvo la distinción en virtud de sus esfuerzos por reforzar la diplomacia internacional, la cooperación entre los pueblos y por su visión de un mundo sin armas nucleares. El marketing de la Casa Blanca compra premios Nobel. Obama es un Bush decorado. ¿Es que nadie lo ve? A este paso se lo darán a Chuck Norris o a Franco o a Hitler, que causó menos muertos de los que el imperio americano causa en un año. ¿A cuántos engañó la maquinaria de publicidad infinita? ¿O es que les importa más una imagen que las vidas que su política quita? Todo es discurso, no práctica, utilizando una cara simpática para gastar en promocionar, no en cumplir, traicionando a su África. De la que tanta tajada sacan con el abuso de sus recursos, mientras les venden armas y engañan con patrañas a ilusos. Qué fácil es hablar de esperanza con fortunas detrás. La paz es el disfraz que los soldados llevan en Afganistán y muchos países más. Podrás engañar a los mismos que creyeron en Zapatero, pero no a los que sabemos que gobiernan las corporaciones con más dinero. Obama es otro títere pintado como el Mesías, pero a la CIA nunca le importó toda la humanidad que perecía. No creeré a la marioneta de cientos de Rockefellers, experto en el bla 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 para evitar que te rebeles. Nada cambia, mismo cerdo con otro color. No, no, no me digas que el pretexto de ser negro te coló. ¿Qué más dará eso si por dentro está podrido? No sea racista de ningún modo y es que yo no olvido. El color que manda es el de los billetes. Como dijo Sanamago, hoy clavo verdades que no divierte. Esto no es un anuncio de Hollywood pidiendo votos al mismo que dejará tus sueños americanos rotos. Es obvio que no es el cambio que el mundo necesita, aunque su cara en camisetas quede casi bonita. Me revienta ver a mentirosos profesionales dar lecciones de moral cuando solo valen pa' robar. Sin ser de izquierdas la Casa Blanca se vuelve roja por la sangre que provoca indirectamente aquel que vota. Al presidente siempre amigo del sionismo, el mismo que envía más tropas a un absurdo destino. Mientras la tele lo pinta como un segundo cristo, se pasa de listo pensando a ver qué país conquisto. Y le tocó a Honduras, qué intenciones más oscuras. Si aún la élite procura que siga el embargo a Cuba. No te ensimismes, todo seguirá igual, me temo. Es otro producto del business al que creíste bueno. Cuando solo es un neocón con miles de máscaras, luz de la revolución, dime que nunca te apagarás. Porque empieza a cansar este fascismo global, drástico en todos los ámbitos que se quiere camuflar. Las víctimas del sistema se cuentan por millones al día, aunque con el discursito de turno te pones. Al-Qaeda fue creada por la CIA, pocos lo saben. Tiene nuevo logo drama, llama Leobama Bin Laden. Solo es un tíquere con infinita publicidad. Yes, we know. Fake. Otro cambio para que todo siga igual. La cara amable que necesita el capital para sus negocios manchados de sangre. Pero el virus Obama salvador se expande. Fuera están las evidencias, yo nada me invento. Las corporaciones sonríen, ha colado el cuento. Intolerable que los que más por la paz hacen, se pudran en el anonimato o incluso en la cárcel. El premio Nobel y sus secuaces ni se lo creen, que con su rumbo obtuso les digan que van bien. Luego aumentan su presupuesto en armamento, el resto lo sustenta el pueblo creyéndose su cuento. Queda muy progre decir, yes we can. Y no tanto pensar en lo que tus ojos no ven. El mismo bipartidismo a España corroe. Y tampoco trajo cambios el corrupto PSOE. La solución no es escoger una mierda u otra, mientras el papa al dios del capital le invoca. Yes, we fuck you. La represión no se asora. Pero grito merece una bomba. Televisión española. La manipulación en mi cerebro no dejo huellas. Pinto en la calle. Libertad a Madeu Casellas. Desde locos contemplar este recreo de esclavos. Con ídolos de plástico matándose por centavos. Todo está al revés, así los genocidas son premiados. Y los solidarios son castigados por odiar al Estado. Y los dueños del planeta flipan con su fraude. Porque lo destruyen y encima se les aplaude. Capitalismo es el peor terrorismo, así que vale. Créete tú a ese falso gurú de Obama, Bin Laden. Solo es un títere con infinita publicidad. Yes, we know. Fake. Otro cambio para que todo siga igual. La cara amable que necesita el capital. Para sus negocios, manchados de sangre. Pero el virus Obama-Salvador se expande. Fuera están las evidencias. Yo nada me invento. Coraciones sonríen. Ha colado el cuento. Y a todo es imagen. Y se admira a los opresores. Es muy cool ver al press y prometer mundos mejores, ¿no? Cuéntaselo a la mayoría olvidada en la miseria. Alimañas reciben premios. Si no mira a Aznar que debería estar en prisión. Y anda ganando más millones que cuando era presidente. A estas alturas, aún no sé cómo la gente se crea falsos profetas. Obama y Zapatero son la misma mierda con la misión de colar mentiras con una sonrisa frívola. Mira cómo estamos en España con el PSOE. Y mira cómo está el mundo con Obama a la cabeza del sangriento imperio. Yes, we can. Mandar a tomar por culo esta farsa.